me ola 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 preciosos ola preciosos ola bebés ola bebes Bebes, 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 bebes Como están el día de hoy Espero que se encuentren super, 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 super bien El día de hoy les traigo Un video, 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 video De A S M Fast 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 and aggressive Así que hay mucha gente que no le gusta este tipo de videos Porque son así como muy bomba Entonces tengo más videos en el canal Por si no les gusta y quieren ver otro Y para los que les gusta Quédense porque espero que esté bueno Uy que incómodo que esté Como esa mancha ahí Y ahora sí Y estoy sentada Miren yo no iba a grabar este video Porque no me siento muy bien Me duele un poco la garganta Y entonces tengo una bolsa de chin Así que le mando un saludo al Ay me da tanta vergüenza mandar saludos a Emma Ahora porque I mean No tengo make up Entonces no estoy tan Como Segura de mi misma Pero bueno Básicamente Gracias al Mariano Mariano Me dio ánimos para grabar Y tiene razón O sea Tengo que grabar O sea Ustedes me necesitan Y yo necesito grabarle también Entonces Estoy acá haciéndoles el video Así que muchas gracias Mariano Pongamos en los comentarios Gracias Mariano Y un corazón azul Ya Entonces Si nos apreámoslos Síganme a mi Instagram Me encuentro como aquí Y comencemos con el video De Va 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 Vas en el recifo La intelectual Y comencemos con el video 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 Lo tengo desde que soy recién nacida Y aún suena Pero no, no lo voy a hacer sonar porque si no se van a despertar Las que te llevan yo los tifos no, per mí Las que te llevan ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! La media pelusa deja video como que me gusta y no me gusta laverة el sonido No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dice, toda revolución comienza y termina con sus labios. Rupi Kaur, otras maneras de usar la boca. Rupi Kaur es autor de uno de mis libros de poesía. No sé si alguien me sigue de la boca. Porque yo les mostré la librería de poesía en inglés Bueno Toda revolución comienza y termina en sus labios O sea, what the fuck That is so fucking romantic Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si quieren otra parte de fast and aggressive Déjamelo en los comentarios Y si les quedo un video más largo también Déjamelo en los comentarios Disculpen hoy día por las fallas Pero como saben, como les dije anteriormente No me siento muy bien Entonces A pesar de que tengan mucha energía de grabar Y mucha felicidad porque amo grabarles videos Igual no me siento bien físicamente Entonces Parece un bola Tengo cara como de muerta Ya, pero Las quiero mucho Las quiero mucho Y ojalá Poderman súper bonita Y sueñen con los angelitos Besitos, bye